Música Música Abertzale eta alderdik ideok, egunon eta ezkerrik asko gurekin egun garrantzitsu bat kompartitzea gatik, hemen egotea gatik. Durangon, azkenekos elkartu ginenean, esan nizuen beti, alderdi bezala beti egon garela, egon behar zentokian, Euskadiren alde hitz eta lan egiteko. Eta gogoratu nituen nola egon ziren gure aurrekoak Madrilen Euskal Aberria Euskal Nazioa defenditzen. Arantzadi eta Jose Antonio Agirreren berbazutsuak aipatu nituen. Baina etzen, etzen ura izan Euskal Jeltzaleak gure etxetik atera ginen lehen aldia, Euskadi libre izateko zeukan ezkubidea eskatzera. Urte batzuk ari nago, mila bedratzireon tamaseiko ekainean, munduko lehen gerraren erdian, Europako estatuen arteko mugatxita zeudela, Euskadi buru batxarrak irugizon bidalizituen losanera, zuitzara, Jose Eizagirre, Isaac Lope de Mendizabal eta Luis Eleizalde bertan ospatuzen nazionalitateen irugarren konferentziara. Eta han, gero ONU nazio batuen erakundea izango zenaren abia puntuan, Sociedade Naciones deitzen zana, txosten bat aurkestu zuten, mila bedratzireon tamasei garren urtean, eta onelazioen bere raport. Lo que los vaskos de la península exigen, 1916, es la reintegración foral sin restricción alguna, es decir, el derecho a reunirse en juntas generales y cortes con un poder legislativo no controlado en las regiones respectivas. Pero esta reivindicación supone un mínimo, ya que el PNV reivindica tamén el derecho de las regiones vascas reintegradas a su primitiva e histórica libertad, a federarse entre ellas y a constituir un organismo político superior a cada uno de ellas en orden a la perfecta libertad y unión de toda la nación vasca. Lo sanan, a orkestu tako, txosten hartan, argita garbi, adierasten sen gañera koak, siren garai hartako euskal dunek, españiko gobernuarekin, situsten arremanak, decía el raport presentado por el PNV a la Sociedad de Naciones. El gobierno español ha procurado ahogar por cualquier medio al nacionalismo vasco. Se pudo pensar hace dos años en un posible acercamiento cuando se discutió en el Parlamento la cuestión de la autonomía regional. Pero los acontecimientos han demostrado que no era sino un expediente para salir de la peligrosa crisis por la que España atravesaba entonces. Si esta crisis, que continúa pese a todo, vuelve a aparecer con caracteres agudos, cosa que puede suceder en cualquier momento, se volverá a exibir algún proiecto autonomico. Pero nadie creerá en él, porque sabemos perfectamente a qué atenernos respecto a la buena fe del gobierno español. Mende bat, bete da, jada, Eusko Alderdi jeltzaleak, suitzan, adierazpen hau irakurri zuenetik. Eun urte joan dira, eta Euskadik autogobernu sistema zabalba dauka, baina orain dik urrundauka guan eskatu genituen, foruak guztiz eta osorik berreskuratzea. Eta gaur ere, badakigu zeitzaron dezakegun Espainiako gobernuaren joko garbiari dagokionez. Horain ere, Espainiak krizipean dago, ekonomian krizia, baloretan krizia, lurraldeen arteko elkar bizitzan krizia, eta gobernu gintzan ere krizia. Eta zer, zer erakutsi dute Espainiakoa gintariek krizia goera horrena aurrean, gauzagutsi eta denak txarrak. Arrazoi aurregiteko gaitasunik eza, bakarrikezketa eta monologoa, krizia den aurrean arrokeria, rodilloa, eta akordioaren txat, elkarrizketen txat eta adostasunaren txat, tokirik ez daukan kultura politikoa. Akordio itxa edo itxarmen itxa entzuten denean, badakizu ez hartarako den, argazki bat ateratzeko. Ez daukate beste elbururik. Bai, jihadismoaren aurkako paktuaz harinas. Eusko alderri jeltzaleak paktua sinatzea nahi dute, eta guk ez dugunai. Ezaigu guztatzen nola sortu zuten, eta ez zaigu guztatzen zer esaten duen paktu horrek. Gainera, egia esan da, ez du esartarako balio. Ez du esartarako balio, argazki bat zuen ateratzeko ez bada, edo hautezkunde kampainarako bestela. Baina beste esartarako ez. Zer da, orduan gure ustez, egin behar dena, bagarrantzitsuena. Eta garrantzitsuena da polizia lanean jartzia, modu zuzen eta zerio batean. Eta horretarako prest edukiko dituzte beti, bai eusko alderri jeltzalea, bai eusko jaurlaritza eta bai ertzaintza. Baina, horretarako badakizu ezear behar den, lankidetza, kordinazinoa, informazio txurrukatzea, eta Europako inteligentzia zaretan sartzeko aukera. Ezaten dugu argi eta garbi. Gerra ez da inoiz konponbidea. Gerra ez da inoiz konponbidea. Ez. Horregatik. Horregatik eskatzen diogu bai Europari. Eta bai onuri. Eta bai onuri. Eta bilidezatela diplomazia. Diplomazia bizkor eta indartzu. Krisio ni erantzunak emateko. Eta horregatik. Diot. Argi eta ozen. Ez diotela inoiz emango eusko alderri jeltzaleari, demokraziari buruzko lesiorik, han eta hemen oiarrak bezalan, daviltzaten horiek. Ez. Lesiorik ez. Ez eusko alderri jeltzaleari. Eusko alderri jeltzaleari. Estan intentando estes díaz enredarnos y crear confusión con el asunto del pacto anti-yihadista. Queren que lo firmemos. Y nosotros no queremos. No nos gusta como se creó. No nos convence su contenido. Ni nos gusta como lo están gestionando. Lo primero que debe saber la gente es que ese famoso pacto no sirve para nada. Para nada provechoso. Más allá de sacarse unas cuantas fotos que seguramente a algunos le vendrá bien para la campaña electoral. Pero traducción práctica ninguna. Los terroristas yihadistas no tiemblan al ver a Rajoy y a Pedro Sánchez firmando ese pacto. Ni mucho menos van a dejar hacer atentados por ese pacto. Lo verdaderamente importante lo que hay que hacer es que haya una correcta y decidida acción policial. Que haya investigación. Que haya prevención para evitar los atentados. Que haya acción para impedir que los terroristas se muevan. Y ahí siempre van a tener al PNV. Siempre van a tener al gobierno vasco. Siempre van a tener a la Arxainza. Pero para eso lo que hace falta es cooperación, coordinación, intercambio de información, acceso rápido a las bases europeas de inteligencia. Hace falta hablar menos, aparentar menos y hacer más. Hablan de pactos. En Euskadi ya sabemos. Ya sabemos de los supuestos pactos antiterroristas del PP y del PSOE. Siempre los han usado para conseguir cosas que tenían muy poco que ver con el terrorismo. ¿Os acordáis de aquel pacto antiterrorista que firmaron a Nari Zapatero que dedicaba más críticas al PNV que a ETA? ¿Os acordáis de aquel otro pacto antiterrorista que sirvió de base para las ilegalizaciones de partido y de paso para que los socialistas o los populares pudieran hacer aquel apaño que llevó a Pachi López a Jurianea? ¿Cómo vamos a sumarnos ahora a otro pacto de los suyos? Se reúnen entre ellos. No llaman a nadie. Escriben y disponen lo que quieren. Y luego te invitan a que lo firmes sin poder tocar una coma. Eso sí. Rajoy cocina el pacto. Los socialistas sumisos los sirven como criados. Y los demás tenemos que tragarlo. Pues no. El PNV no. El PNV no. Estamos escaldados con sus pactos. Aquí en Euskadi y también ahí en España. ¿Os acordáis de la foto de las Azores? Aquel Aznar Altanero con las piernas encima de la mesa junto a Bus y Blair. Pues de aquellos lodos no, al revés, ¿no? De aquellos polvos estos lodos estos lodos que ahora llenan de dolor a medio mundo. Nosotros, el PNV y lo digo todo esto con mucha humildad el PNV en sus 120 años de historia ha estado siempre en el lado correcto. Hemos intentado estar siempre en el lado correcto. Siempre en el lado de la justicia. De la defensa de las libertades. De la defensa de la democracia. Y por eso nos ha tocado estar siempre, siempre entre los oprimidos. Nunca en el bando de los opresores. Jamás, jamás hemos sucumbido a la tentación de usar la violencia. Ni nunca la hemos justificado. Ni nunca hemos mirado para otro lado cuando aquí o en cualquier parte del mundo la sufrían inocentes. Por eso no admitimos lecciones de nadie. Por eso creemos que la guerra nunca es la solución. Que las guerras solo traen más guerras. Y por eso pedimos una acción diplomática enérgica europea y también de la ONU a esta crisis que si no se gestiona bien solo va a traer más tensión, más sufrimiento y más muertes. Por eso decimos pactos de cara a la galería, no. Compromiso contra el terrorismo y el fanatismo, sí. Recortar las libertades y la democracia para supuestamente traer más seguridad, no. Compromiso con una salida pacífica y pacifista a los conflictos de Oriente y de todo el mundo, sí. Esa es la posición del PNV y esa es la que vamos a defender contra viento y marea. Aunque no sea muy popular, aunque nos ataquen por ello, aunque nos llamen insolidarios, no. No, somos solidarios con todo el mundo. Por eso no queremos las guerras. También en esto estamos dejando claro que somos diferentes. En Euskadi somos diferentes. También en la forma de hacer política. Aquí no se hace política de ficción ni de reality show. Alguno dirá que somos más sosos o más aburridos. Yo creo que no. No, pero desde luego lo que no vamos a hacer y no estamos dispuestos a hacer es buscar la notoriedad bailando o tocando la guitarra en el hormiguero ni contando chismes en el programa de Bertinos Borme. Somos distintos, claro que somos distintos. Y somos distintos también en lo importante. Aquí pactamos entre diferentes. Cerramos acuerdos, como ha hecho el Endacari con el presupuesto de la comunidad autónoma de Euskadi. El tercero en esta legislatura. Buscando y afianzando la estabilidad, la certidumbre. Buscando el mejor caldo de cultivo para que la actividad económica crezca. Para que el paro poco a poco vaya disminuyendo, como lo está haciendo. Para que la salida de la crisis sea efectiva. Para recuperar poco a poco el progreso y el bienestar que todos queremos. Somos Sorionac, Lendacari, Eta Sailburuac, Lortudusue, Eta oso oso garrán chichuada. Oso, oso. Ellos comentan partidos de fútbol y nosotros hacemos presupuesto. O sea, al final van a terminar quitándonos el trabajo los periodistas. Así que luego nos tenemos que meter a políticos. Pero os decía, es la verdad. Somos diferentes. En Euskadi, el acuerdo. La estabilidad. La certidumbre. El rigor. La defensa de los servicios públicos. En España, la trifulca. El desacuerdo. La división. Y ahora todos tienen el tupé de hablar del cambio. Hasta quienes están gobernando hablan de cambio. Ahora habla de un cambio constitucional. El PP. Bueno, pues hoy, como hace 100 años en Lausana, en Suiza, hoy también desconfiamos de las intenciones últimas que se esconden tras esa pretendida reforma. Venimos de muchos años de centralismo. De leyes que se imponen por encima de los acuerdos pactados. Y asistimos, y nos preocupa mucho, a la amenaza de quien promete eliminar la espina dorsal de nuestra capacidad económica. El concierto económico porque lo consideran un privilegio. Tenemos, tenemos que estar a lecta. Porque nadie, nadie sino nosotros mismos defenderá nuestros derechos. Y no solo los derechos históricos. Los derechos históricos son derechos colectivos. Son nuestros derechos como colectivo humano que quiere vivir su vida acorde a su voluntad, a su propio trabajo, a su propio esfuerzo, a sus propios sueños y a sus propios deseos. No queremos gobernar España. Queremos gobernarnos a nosotros mismos. Queremos gobernar este país bien y para los de este país. Queremos ser dueños de nuestras decisiones. Queremos tener y desarrollar la educación que aquí acordemos, el sistema de salud que solidariamente contribuyamos a mantener, tener las redes de comunicación que necesitemos, la inversión pública que nuestro rigor presupuestario nos permita. Queremos tener también nuestro propio marco de relaciones laborales. No queremos vivir encerrados. No queremos vivir encorsetados en una constitución convertida en una jaula. Queremos pactar nuestra convivencia, abrir una nueva página de concordia en la que se respeten todos los derechos humanos. Queremos ser nosotros mismos. Ser nosotros mismos. Ser lo que expresa nuestra voluntad. Lo que libremente determine la voluntad popular. Porque hoy, como ayer, Euskadi es la patria de los vascos. Euskota, rena, berria, Euskadi, da. Euskadi es lo importante. Leenik. Lo dice nuestro eslogan. Leenik, Euskadi. Fuimos a Losan hace 100 años a reclamarlo. Fuimos a Madrid en el año 18 y siguientes y seguiremos yendo a Madrid a proclamarlo. E iremos al fin del mundo si es preciso para defender lo que es nuestro. Somos diferentes, ni mejores ni peores, distintos. Porque en nuestro corazón y en nuestra cabeza solo está Euskadi. Euskadi, Leenik, Euskadi es lo que importa. Como Euskadi y su carrieta han sido lo primero para Perú, al que muchos de vosotros conocéis, alcalde durante muchos años de este pueblo. Perú, un gure Perú gaizorik dago eta esindu un gurekin egon. Baina gu, beraiekin, beraiekin bai. Animo Perú, animo laguna. Zurekin gaude. Zurekin gaude. Amaitxera noa eta nire askenitzak guretzak dira. Eusko Alderdi jeltzalea osatzen dugun gizon eta emakumeen zat. Urte hau garrantzitsua izan da Alderdiaren zat, Eusko Alderdi jeltzalearen zat. Eunda goi urte bete ditugu Alderdi bezala eta eunda berrogei eta mar urte dira gure zortzailea zabinoarana jaiosela. Bideluzea, bideluzea eindugu eta ongi zendo gaude Alderdi bezala. Eundagoe urte hauetan eune zehun Euskal Herriak beren azioa eraikitzeko erat, eraikitzeko tan duen treznariko berena izan gara. Eta gaur esan dezakegu Euskadi dagoen egoera honetan dena dela posible. Asko daukagu irabasteko dena, den dena. Euskadi nazio bat Europan hemen bizi garen guztioi askatasuna, elkartasuna eta aurrera bidea eskaintzen digun lurraldea. Ongi bizitzeko moduko tokibat, bai gure etxat eta bai gure ondoko entxat. Cerramos este ano, estamos cerrando a lo largo deste ano e dos primeros meses del que viene, unha etapa de casi 40 años que, tras décadas de oscuridad e proibición, sacou a luz a nosa sociedade, hizo revivir a este pobo. Aquella etapa comenzou en la Asamblea Nacional de Iruña de 1977, batasuna eta indarra. Ahora nos toca abrir unha nueva etapa y lo vamos a hacer tambien en Nazarroa, en Iruña, en la Asamblea General que celebraremos en febrero. Nos toca, os toca, seguir adelante, nos toca liderar a este pobo en su camino hacia la libertad, batasuna eta indarra. Somos el Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alderdi Gelsalea y Euskadi nos necesita. Volvemos a prometer aquí en su carrieta a pocos metros de la tumba de nuestro fundador, de nuestro maestro, volvemos a prometer aquí lo que juramos bajo el árbol de Guernica. Juramos fidelidad a la causa del pueblo vasco sin contraponer ni anteponer jamás el interés particular al de la patria y lo hacemos con humildad, con compromiso, de honestidad y de honradez. Esa es nuestra palabra. Hona emengu geure itza badakigu ona emengu itzak badakigu itza betetxeak zere karri zien gure aurreko ehi eriotza odola herbestea eta espetzea. Bagukere hemen eta orain itzematen dugu indar guztiarekin beteko dugula gure compromiso a euskadi rekin beti gore euskualderdi geltzalea gore euskadi askatuta gore bera 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 cuando aquí o en cualquier parte del mundo la sufrían inocentes. Por eso no admitimos lecciones de nadie. Por eso creemos que la guerra nunca es la solución, que las guerras solo traen más guerras. Y por eso pedimos una acción diplomática enérgica europea y también de la ONU, a esta crisis que si no se gestiona bien solo va a traer más tensión, más sufrimiento y más muertes. Por eso decimos pactos de cara a la galería, no. Compromiso contra el terrorismo y el fanatismo, sí. Recortar las libertades y la democracia para supuestamente traer más seguridad, no. Compromiso con una salida pacífica y pacifista a los conflictos de Oriente y de todo el mundo, sí. Sí, esa es la posición del PNV y esa es la que vamos a defender contra viento y marea. Aunque no sea muy popular, aunque nos ataquen por ello, aunque nos llamen insolidarios, no. Somos solidarios con todo el mundo. Por eso no queremos las guerras. También en esto estamos dejando claro que somos diferentes. En Euskadi somos diferentes. También en la forma de hacer política. Aquí no se hace política de ficción ni de reality show. Alguno dirá que somos más sosos o más aburridos. Yo creo que no. Pero desde luego lo que no vamos a hacer y no estamos dispuestos a hacer es buscar la notoriedad bailando o tocando la guitarra en el hormiguero. Ni contando chismes en el programa de Bertín Osborme. Somos distintos, claro que somos distintos. Y somos distintos también en lo importante. Aquí pactamos entre diferentes. Cerramos acuerdos, como ha hecho el Endacari con el presupuesto de la comunidad autónoma de Euskadi. El tercero en esta legislatura. Buscando y afianzando la estabilidad, la certidumbre. Buscando el mejor caldo de cultivo para que la actividad económica crezca. Para que el paro poco a poco vaya disminuyendo, como lo está haciendo. Para que la salida de la crisis sea efectiva. Para recuperar poco a poco el progreso y el bienestar que todos queremos. Ellos comentan partidos de fútbol y nosotros hacemos presupuesto. Si al final van a terminar quitándonos el trabajo a los periodistas. Así que luego nos tenemos que meter a políticos. Pero os decía, es la verdad. Somos diferentes. En Euskadi el acuerdo, la estabilidad, la certidumbre, el rigor, la defensa de los servicios públicos. En España la trifulca, el desacuerdo, la división. Y ahora todos tienen el tupé de hablar del cambio. Hasta quienes están gobernando hablan de cambio. Ahora habla de un cambio constitucional el PP. Bueno, pues hoy, como hace 100 años en Lausana, en Suiza. Hoy también desconfiamos de las intenciones últimas que se esconden tras esa pretendida reforma. Venimos de muchos años de centralismo. De leyes que se imponen por encima de los acuerdos pactados. Y asistimos, y nos preocupa mucho, a la amenaza de quien promete eliminar la espina dorsal de nuestra capacidad económica. El concierto económico, porque lo consideran un privilegio. Tenemos, tenemos que estar a lecta. Porque nadie, nadie sino nosotros mismos defenderá nuestros derechos. Y no solo los derechos históricos. Los derechos históricos son derechos colectivos. Son nuestros derechos como colectivo humano que quiere vivir su vida acorde a su voluntad. A su propio trabajo, a su propio esfuerzo, a sus propios sueños y a sus propios deseos. No queremos gobernar España. Queremos gobernarnos a nosotros mismos. Queremos gobernar este país bien. Y para los de este país. Queremos ser dueños de nuestras decisiones. Queremos tener y desarrollar la educación que aquí acordemos. El sistema de salud que solidariamente contribuyamos a mantener. Tener las redes de comunicación que necesitemos. La inversión pública que nuestro rigor presupuestario nos permita. Teremos tener también nuestro propio marco de relaciones laborales. No queremos vivir encerrados. No queremos vivir encorsetados en una constitución convertida en una jaula. Queremos pactar nuestra convivencia. Abrir una nueva página de concordia en la que se respeten todos los derechos humanos. Queremos ser nosotros mismos. Ser nosotros mismos. Ser lo que expresa nuestra voluntad. Lo que libremente determine la voluntad popular. Porque hoy, como ayer, Euskadi es la patria de los vascos. Euskota, rena, berria, Euskadi, da. Euskadi es lo importante. Leenik. Lo dice nuestro eslogan. Leenik, Euskadi. Fuimos a Losán hace 100 años a reclamarlo. Fuimos a Madrid. En el año 18 y siguientes. Y seguiremos yendo a Madrid a proclamarlo. E iremos al fin del mundo, si es preciso, para defender lo que es nuestro. Somos diferentes. Ni mejores ni peores. Distintos. Porque en nuestro corazón y en nuestra cabeza solo está Euskadi. Euskadi, Leenik. Euskadi es lo que importa. Como Euskadi y su carrieta han sido lo primero para Perú. Al que muchos de vosotros conocéis. Alcalde durante muchos años de este pueblo. Perú, gure Perú, gai zorri dago, eta esindu gurekin egon. Baina gu, beraiekin, beraarekin bai. Animo, Perú. Animo laguna. Zurekin gaude. Zurekin gaude. Amaitzera noa eta nire askenitzak guretzak dira. Euskadi. Euskadi alderdi jeltzalea osatzen dugun gizon eta emakumeen txat. Urte hau garrantzitsua izan da alderdiaren txat, euskadi alderdi jeltzalearen txat. Eundagoi urte beteditugu alderdi bezala eta eundaberrogei tamar urte dira gure zortzailea zabinoarana jaiozela. Bide luzea, bide luzea eindugu eta ongi, zendo gaude alderdi bezala. Eundagoe urte hauetan, eune zehun, euskal herriak beren azioa eraikitzekotan duen tresnariko beren haizan gara. Eta gaur, esan dezakegu, euskadi dagoen egoera honetan dena dela posible. Azko daukagu irabasteko, dena, den dena, euskadi nazio bat Europan, hemen bizigaren guztioi askatasuna, elkartasuna eta aurrera bidea eskaintzen digun lurraldea. Ongi bizitzeko moduko tokibat, bai gure txat eta bai gure ondokoentzat. Cerramos este año, estamos cerrando a lo largo deste año y dos primeros meses del que viene, unha etapa de casi 40 años que, tras décadas de oscuridad y prohibicción, sacó a la luz a nosa sociedad, hizo revivir a este pueblo. Aquella etapa comenzó en la Asamblea Nacional de Iruña de 1977, batasuna eta indarra. Ahora nos toca abrir una nueva etapa, y lo vamos a hacer tambien en Iruña, en la Asamblea General que celebraremos en febrero. Nos toca, os toca, seguir adelante. Nos toca liderar a este pueblo en su camino hacia la libertad. Batasuna eta indarra. Somos el Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alderdi Gelsalea, y Euskadi nos necesita. Volvemos a prometer, aquí en su carrieta, a pocos metros de la tumba de nuestro fundador, de nuestro maestro, volvemos a prometer aquí lo que juramos bajo el árbol de Guernica. Juramos fidelidad a la causa del pueblo vasco, sin contraponer ni anteponer jamás el interés particular al de la patria, y lo hacemos con humildad, con compromiso, de honestidad y de honradez. Esa es nuestra palabra. Ona hemen gure itxak, badakigu. Ona hemen gure itxak, badakigu. Itxabetetxeak, zere karri zien, gure aurrekoei, eriotza, odola, erbestea eta espetzea. Baguk ere, hemen eta orain, itxematen dugu, indar guztiarekin, beteko dugula gure kompromisoa Euskadirekin. Beti, gora Eusko Alderri jeltzalea! Gora! Gora Euskadi azkatuta! Gora! 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 Gora!